¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas de este video que nos prometiste? Sí, ¿qué pasa? Bueno, lo necesitamos ya Y yo puta madre, ok Ya organicé mis tiempos Se supone que ya tenía todo planeado, güey Esos videos tenía... Creo que... Los iba a grabar mañana Y tenía el fin de semana para editarlos Pero no, me los pidieron ya Todavía ahorita grabé, edité Y chingue su madre, güey Perdón, tenía que cumplir, güey Esos son de los que pagan Ah, sigo buscando a la chamaca pendeja, ¿verdad? Ah, por cierto, chicos Este... Al final de este stream Antes de que apague, güey Bueno ¿Quiénes están en el grupo de WhatsApp? Ah, fuck, güey Espera, voy a bajar el... Voy a bajar la presión Está muy brillante Ya, mejor Perdón Perdón, es que si no Hay demasiada luz Y no puedo ver Las secciones oscuras del juego Listo Algunos antemano Y sin dar spoiler Pero tuve que ver todo al final Así que soy débil Pero no me... ¿Qué? Güey Roque No te preocupes Yo me sé el juego de memoria Bueno Casi de memoria Tiene mucho rato que no juego el original Yo jugué religiosamente el segundo Lo único que no jugué Fue el... El DLC Es el único que sí me arrepiento De no haber jugado ¿Queréis preguntar? ¿Pueden ver el juego? Ven acá ¿Esto no explota? ¿No? Bueno Nada Sí pusieron dos finales nuevos También me enteré de ese desmadre Tengo que... A ver cuál final consigo Primero quiero ver qué final consigo Y de ahí checo cuál fue, güey Para... No sé si lo saque en stream Pero mínimo No sé qué final consiga ahorita, güey Pero... Voy a sacar los demás No sé si los consiga en stream Pero lo que sí les garantizo Es que para cuando suba estos gameplays a YouTube El último video De la última parte Voy a incluir todos los finales, güey Voy a hacer todo lo posible Por incluir todos los finales ¡Au! ¡Au! ¡Huevos! Ay, bueno, para lo que decían los que estaban en el grupo de Whatsapp Pues Hoy me levanté con una notificación de Aunque es de antier, esa madre Hoy me levanté con una notificación de Twitch, güey Y pues Twitch De vez en cuando Twitch de vez en cuando Te da juegos Uy, ya, ya, no hay juegos Au Solo está la cúpera Pues ya, Twitch de vez en cuando te regala juegos, güey Pero te estoy sincero De todos los años que llevo en Twitch y haciendo stream Esto es a partir de que eres partner, güey De todos los años que han dado juegos Y todos los juegos que han dado Al Chile un chingo son así de Está bien, pero es un juego indie Que al Chile No sé cómo madres pondría en un stream, güey Y pues, bueno En la de mis notificaciones Cuando chequé mis notificaciones, güey Resulta Antes que nada Yo compré la versión Digital Deluxe Chinga tu madre plus Y por eso pude Jugar dos días Previos al estreno oficial, güey Por eso jugué el sábado Me gasté aquí mil quinientos pesos En esa edición, güey Valió la pena No me arrepiento Pero De repente checo mis notificaciones De Twitch Y resulta que el día de ayer O anteayer No me acuerdo Twitch me dice Te ganaste una copia De Steam De Silent Hill 2 Pude haberme ahorrado La compra Entonces, bueno Ahora tengo un código extra Para Silent Hill Para Steam, güey Pero bueno Ya en el grupo de Whatsapp Yo avisé Oigan ¿Tú saben qué? Yo ya tengo mi versión Voy a regalar este código Aquí lo tengo Guardado el código, güey Entonces al final De este stream Antes de que tenga que apagar Se los voy a rifar a ustedes, güey Para el final del stream Al que lo quiera Al que lo quiera No sé si lo aguantará rollo Pero vale la pena intentarlo, ¿no? Voy a hacer una carrera De canicas al final Para rifarlo Tres cartuchos Debería usar la escopeta Es de la que me sobra, güey Tres cartuchos Nada pendejo Las balas de pistola Eh, está bien No me molestaría que me dieran de a ocho, eh Yo lo digo, juego Bucaramacra Bucaramacra Hay una chingadera grande ahí, güey ¿Sabes qué? No voy a reparar el cerebro Mis camuscas, pepecusas Y tengo balas de sobra de escopeta Ah, hola, ¿tú también quieres? Ah, hola, hola, hola Ahí está Momento de agradecerle a Beyoncé para ganar la carrera de canicas Siempre duro tener el juego en tu cuenta Ya le agradeció Beyoncé por el código No, Beyoncé me la pelan Sí, desaparezco, ya saben quién fue Si desaparezco de entre hoy Entre la próxima semana Entre hoy y la próxima semana Fue Beyoncé ¿Está fuera o adentro? Bueno, ya recuperé mis cartulitos de escopeta Chinga de madre Ay, hola Pásale, pásale Pásale, pásale Entra No se puede ¿Voy bien? Sí, voy bien Carta y llave inglesa Hey, Violet Coyo no revivió porque Beyoncé se quería putear a su cuna No, Coyo no revivió porque no le agradeció a Beyoncé, güey Aprende tus factos antes de decir más nada, por favor O si no, Beyoncé vendrá por ti en la noche Ahí está Pistola Esa va a tener que ser la nueva historia de terror para que los artistas se comporten, eh Para los futuros artistas y los actuales Si te portas mal, Beyoncé te matará ¿Qué es eso? ¿No le agradeciste a tus fans por las buenas ventas de tus discos? Un pillón se te va a llegar en la noche Pucaramacara A ver, otro lado Hay que hacer un juego de terror de Beyoncé, pichojo todo hermoso Güey No, ¿sabes qué habría que hacer, güey? Un juego Un mod Para el Five Nights at Freddy's 2 Pero en vez de los ¿Cómo se llama? En vez de los animatrónicos Son artistas clásicos Y de la alta gama Del rap y el hip hop en Estados Unidos, güey Así de que Freddy sea Dr. Dre Que Bonnie sea P. Diddy Que chica sea Que chica sea Epstein Que otros Bueno, altos calibres de la música, güey Que tienen fama así de Si no me agradeces te mato Y que nada más Puppet Ese sí a la de huevo Puppet tiene que ser Beyoncé Y en vez de darle la cuerda a la caja musical Estás apretando un botón que dice Gracias Beyoncé, gracias Beyoncé, gracias Beyoncé Porque si no Sale de su caja Y te mata ¿Pero qué por acá? ¿Puedo entrar ahí? No, ¿verdad? No, pero Ah Hola ¿Qué pasó? ¿Me querías espantar? No, huevos Ya me sé tus trucos Nada Ven acá Estoy precavido Estoy precavido No violento Balas de pistola ¡Seis! ¡A la verga! ¿Cuántas tengo? Ok, cincuenta Ya me estoy recuperando Oye, de mientras voy a ahorrar balas Hola, casada ¿Dónde hay más pendejos? Hola Ah, es una cúcara Voy a romper esa pared Ok, aquí Ok, esto es una zona extra, güey Eh, montero Este Te veo Tres balazos Y luego Cubo Arvas tú Por si acaso Cúcara ¿Dónde es? Ya la vi Hay otra cúcara por allá Me perdió un gran amarse del juego Por salir tarde del tianguis Pero ya me eché El resubido Y ya se ve la corriente De este precioso juego Te echaste todas las horas De stream, güey Nada Te saltaste, ¿no? Quédate Ni siquiera me acuerdo Ni siquiera me acuerdo Si hacían eso en el juego original ¿Eh? ¿Alguien se acuerda si explotaban, güey? Tiene mucho rato que no juego el 2 original Según yo no explotaban Malas Malas Esta zona es la que me quiere chingar Todas las curaciones que ahorré, güey Pero no lo va a hacer Marquen mis palabras Voy a llegar con 10 jeringas A la siguiente zona ¿Por qué? Porque soy una perga Para el combate en este juego Vi que en el principio de juego Donde está el rancho de Silent Hill Está el cartel de Silent Hill HD ¿El que lo pusieron en Comic Sans? No me fijé en eso, güey Carga No me fijé en eso ¿No lo arreglaron? ¿Dejaron el Comic Sans? ¿Dejaron el Comic Sans? Porque si lo hicieron fue a propósito Y para hacer referencia, güey Está dentro del rancho Ah Pero no podía entrar Debe ser New Game Plus, entonces No, debe ser New Game Plus, entonces Dale, según yo sí había explorado Todo el rancho ¿Dónde está él? Ah, puto Ah, con el modo Entonces está fuera de Out of Bounds Esa madre, güey Esa madre debe estar Out of Bounds, entonces Ah, qué buen Qué buen easter egg Creo que sí es por acá Hasta ahora que te apareció el remake ¿Es esa pega más original O que son como los Resident Evil? Ali Creo que eres la persona número ¿Alguien lleva la cuenta de cuántas veces me han hecho esa pregunta? No te estoy criticando No te estoy criticando Solo digo Como que sí es una preocupación muy grande Que tuvo Que ha tenido todo el mundo Sí veo que es una preocupación muy grande Que ha tenido todo el mundo Y pues es válido, güey O sea Silent Hill no lo han tratado Con el mayor amor que digamos Te estoy viendo Book of Memories Pero no, güey Te lo digo Con mis dos huevos bien agarrados Aquí puedo Te lo digo con mis dos huevos bien agarrados, güey Este remake Es una carta de amor A Silent Hill Porque deja tú que le hicieran remake al 2, güey Se saltaron el 1 Se saltaron el 1 Y se fueron directo con uno de los mejores, güey Que es el 2 Estoy segurísimo que si le va bien a esto Estoy segurísimo que si le va bien a esto Sacan remake del 3, güey Y si sacan remake del 3 Otra vez voy a jugarlo Como no tienen una puta idea Ok, ya vi a dónde voy, güey ¿Agarro la escalera o qué pedo? ¿Dónde hay una madre para subirme? ¿Qué pedo? ¿Cuál fue el Silent Hill del prisionero y la policía? Güey, ese fue el downpour El de Xbox 360 Ese fue el downpour La neta... ¿Quién de aquí jugó el downpour? Yo me acuerdo que hasta lo precompré en... ¿Cómo se llamaba la tienda, güey? Gamers Lo precompré en Gamers, güey Y al chile no estaba tan... No estaba malo Pero como para precomprarlo no, güey Al chile no Para precomprarlo no Ah, no, ya me acordé Sí, cierto, pendejo Lo tengo pero no lo he jugado ¡Juégalo, rollo! No da miedo La neta, no da miedo No da miedo No da miedo Está muy... Por eso digo que es un buen juego Pero un juego de Silent Hill está muy me Ya te voy a guardar antes, ¿eh? ¡Ándale! En el momento que salió Salía mejor con descuento Si de verdad quieres ver a Mary Deberías morirte ya Pero tal vez vayas a un lugar que sea diferente Al que está Mary James No me acuerdo quién había puesto esto Creo que había sido la niña No, no había sido la niña ¡Ándale! Le pudo haber ido bien... Le pudo haber ido bien a Downpour Si no dijera que es un Silent Hill Tal vez si hubiera sido un... Este... Un referencia a Silent Hill Un homenaje a Silent Hill Hasta hubieran dicho Ah, está de huevos Pero como un... Meno, meno Silent Hill No Ahí concuerdo contigo ahí, güey Buen juego Mal Silent Hill Así es como lo resumo el Downpour Pero aún así me gustó, güey Le doy un 7 de 10 Está entretenido No puedo abrir esto Con el nombre es mucho peso Y terminar decepcionando Y el Shattered Memories en PS2 Mira, yo el Shattered Memories No lo jugué en PS2, güey Güey, yo el Shattered Memories Lo jugué En PSP Y la neta No sé si jugué el juego Como debía, güey Lo jugué en PSP Y según yo estaba el juego completo Me lo eché varias veces en PSP, güey Y saqué todos los finales El de UFO Y todo eso Pero... Shattered Memories es bueno Me gustó En cuanto a lore, güey Shattered Memories para lore del juego Y continuación de... De la morra del 3 Está bueno, güey O bueno, precuela de la morra del 3 Está bueno Pero como se... Pero como juego está... Oye, por aquí había un Straight Jacket ¿Qué pedo? ¿Desapareció el Straight Jacket? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, me quedé atorado. ¿Eh? Me quedé atorado. Ah, cabrón. Qué bueno que guardé. Eso es un bugazo. Qué bueno que guardé, güey. No mames. Ah, mire, me había saltado esta munición. Aprovechando. ¿No puedo ver qué hay acá? No, no puedo. Aquí hay una medicina. Ok, ya estoy. Ya. Primera referencia salió en el HD, güey. Técnicamente segunda, porque no vi el cartel de Comic Sans. Nada. Ahora, cierra. Ahí está la chingadora. Ahí está. Uno. Me dio dos en la... Ah, joder. Puta. Me había dado dos, ¿no? Antes de que saliera el bug. ¿Es random? Verga, creo que es random el número de munición que te da, güey. Bueno, no me sorprendería. Nada más que diferentes zonas tengan diferente probabilidad de... De cierta cantidad de munición. Como que antes de un jefe te da... Tiene probabilidades de darte hasta un cartucho completo. Te vi. Muy bien. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O tal vez seas un tonto La verdad suele traicionar a la gente Ya deberías saberlo La llave está en el parque A los pies de la mujer que reza La llave inglesa abrirá el portón La llave desatará el abismo Creo que no cambiaron esta parte A ver, en el En el juego original Hay una sección llamada laberinto O que se le denominó laberinto Esa parte no tiene ni idea como me caga De que no me gusta Creo que es la única parte del juego Original que no me gusta para nada No sé si todavía O tal vez la optimizaron Sabes que beneficio de la duda Porque los departamentos Los optimizaron un chingo en esta versión También habían partes del En el juego original de los departamentos Que no me gustaban Y aquí todo lo hicieron muy fluido A ver si el laberinto también lo optimizaron Cerrado Cerrado Ella saluda atrás Nada más que estuviera en la máquina Para que no la viera Ah, sí, está en la máquina Ok, gracias 14 y 12 Voy bien Parker Rosewater De planamentos Restaurante Loquille ¿Puedo entrar al restaurante? ¿Qué se oye? Ah, es la tela Pendejo Ahí hay una foto Hola, Clau No sabía que estabas en Twitch Sí, solo llevo Cuatro años aquí No sé qué es eso, güey A ver, pregunta Y medio spoiler Pero lo acepto ¿Estas fotos tienen que ver Con el final Con uno de los dos nuevos finales? Solo para saber Si me preocupo en conseguirlas Nada Ya no hay más acá Acá hay más carros A ver cuál le quiebro a la ventana De nada Se va a fundir esa madre Copetusa Ah, mira Ya voy para la puerta Que solo se abrió de noche Ah, no Pendejo Creí que era la otra Ah, bueno Está bien Estás cerrados Y Aquí Escopeta ¿Cuántas balas tengo de escopeta? Vete a la ver Ok, tengo un chingo Deis cargadores De esta madre Para una skin referencia O balas infinitas Lo digo como referencia Al recién Si no lo más probable Igual Y es para Un final más choncho Pues espero que sea Para un final más choncho Porque hasta donde sé No tengo recuerdos Me puede estar fallando La memoria ¿Verdad? Porque también Yo no los completaba Al 100% Los juegos de Los juegos de Silent Hill Pero no tengo recuerdos De que Silent Hill Tuviera un modo Balas infinitas Digo, ahorita puedo abrir Wemoth O cheat engine O algo así Y hacer que una Y hacer que una De estas madres De balas Que recojan Me dé 9.999.000 Balas ¿Verdad? Pero según yo No había forma De que te diera Balas infinitas En el juego ¿No había? Es que no sé Porque digo En Resident 4 Pues si había forma Las armas infinitas Que eran armas En específico Wey Y nada más Ahorita Eso de El extra De que las orejas Las orejas De gatito Hacen que tengas Balas infinitas De todo Eso está chido Pero según yo Silent Hill No hacía eso ¿Hola? Dale Creo que no ¿Por qué? Ah, para eso era De hecho Mi disfraz de Sub-Zero Está en Veracruz Se me olvidó traerlo Ah, fucking hell Este pendejo Son varios No, no voy a gastar Balas en ellos No, jódate No gastaré balas Voy a tener que gastar Balas en ellos Bueno, me vienen siguiendo ¿Verdad? Caja fuerte Portón Ya volví a esta parte De acá Aún no llega La Lancer Te soy sincero Güey Creo que ya no se hizo La colaboración Porque como que ya tardó ¿No? O bueno No he escuchado nada Del compa De impresiones 3D Que Que había quedado Con él para la Lancer Que al Chile Me quedé con ganas Güey O sea Me hubiera gustado Que el güey me dijera Oye, ¿sabes qué? Esto es demasiada inversión Para mí Si te pediría Que me pagues Tan siquiera un poquito Y no tenía ningún problema Pero como que ahora Nada más No haya recibido Ningún mensaje De él Si ha sido así De verga Creo que voy buscando Donde más conseguir La Lancer Debo investigar Todo Para eso son las fotos Más que nada Y un trofeo Son para conseguir Más de contexto Sobre la ciudad Y de la gente Que vivía ahí Ok, está bien Esta no es Solo estoy viendo Que hay por acá Güey Porque no falta Que encuentre Un chingo de balas En algún rincón Entonces sí Parece que la Lancer Ya no se va a hacer Voy a buscar Voy a buscar otra Con quien más hacerla Güey Porque sé Que se iba a tardar Pero ¿Cuánto ha pasado De la Gamergy? Porque la mandé Bueno, le acepté El trato al güey Desde la Gamergy Y ya habíamos quedado Desde la Gamergy ¿Pero cuánto ha pasado? Ya más del mes, ¿no? De hecho ya para dos meses No hay nada Creo ya van dos meses Un poco más de mes y medio Creo Bueno, ¿sabes qué? No lo daré por muerto todavía Cuando se cumplan dos meses Lo doy por muerto Cerrado todavía No ha cambiado nada aquí Cuando se cumplan dos meses Daré por muerto eso Y Y bueno Si no me da alguna noticia Para dos meses Ahí ya voy a Decir No, pues ¿sabes qué? Al final no se hizo Chingue su madre Lo mando a hacer otro lado Yo y ella Yo y ella Esto va a ser cerrado ¿Verdad? Sí, cerrado Aquí no hay nada De hecho está bloqueando Era la mujer decapitada Era la mujer decapitada Fui ahí con María, güey ¿Dónde estaba la mujer decapitada? Son los baños Regreso Ah, es una morra Hola Hey Hey Are you... Are you feeling better? This place is different From what I remember I guess Things never really stay the same Do they? Well I guess not I don't I don't Think she's here anymore James Who? My mama She doesn't She doesn't want to see me anymore Why would you think that? Anyway I'm happy to see you Happy to see me? Alive I mean Oh Yeah I better get going You Still Don't want me to go with you? If we stick together We might just make it out of here Out of where? This town Silent Hill No No, it's fine Okay Oh You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you alright? Angela? No Please You shouldn't be here Angela, it's okay No, don't touch me No Escena es nueva Oh Mi paciente La enterró ahí Yo lo sabía pero no hice nada Me incomoda tener una cosa así tan cerca No buscaba la verdad, buscaba tranquilidad También vi esa cosa Escapé pero la vieja sociedad se selló Nadie se atreve a acercarse a ese lugar Ahora bien, te ofrezco la llave Si aún no quieres detenerte, James Rezaré para que el señor tenga piedad De tu alma eterna Es para la casa Sociedad histórica, sí ¿Quién escribió? Ok, a partir de este punto ya no me acuerdo muchas cosas Del lore De la historia, wey Del juego Pero A ver, no Según yo viene el laberinto, wey La parte que me caga A menos que la hayan cambiado Porque Hasta donde sea Mucha gente le cago el laberinto O puede que no Puede que haya sido uno de los pocos pendejos Que le cagaba la sección del laberinto, wey Pero bueno Espero que hayan quitado esa parte ¿Estás haciendo de día o estoy pendejo? O los dos Toda esta parte ya la chequea A menos que haya algo diferente No, toda esta parte ya la chequea Sí, sigue abierto Esa es toda la sección que me eché con María, wey Cuando recién la conocí No, no hay nada No Sigue igual Me pasó, me dolió la cabeza Es que aparte súmale Un poco de spoiler Para el 2 clásico En esa parte Siren Head te está persiguiendo Bueno, no persiguiendo per se Pero está rondando la zona Y tienes que evadirlo Entonces sí es dolor de cabeza Estrés, nervio De que te persigas Siren Head Porque En la sección del laberinto Siren Head es un one shot kill Si te da una vez Te mueres No te puede recuperar Te da una vez y te mueres Bye bye Déjame ver si todavía está el guardado aquí, wey Porque sí Ya con los bugs me dio miedo Sí, aquí sigue Este juego me trae vibra Al de Evil Within Algo así Mastral Discúlpate Discúlpate Por favor Por favor discúlpate Este juego me trae vibra Al de Evil Within Algo así Compita Más respeto Para un clásico Del género de terror, wey Por favor Primero fue Silent Hill Luego fue todo lo demás Ok Discúlpate Te lo pongo Como equivalente, wey Lo que acabas de decir Es el equivalente A como si yo hubiera dicho Haz de cuenta Que tú estás jugando No sé Haz de cuenta Que le sacan remake A A Grand Theft Auto 3 Lo estás jugando Y alguien te dice Ah, qué pedo con este juego Oye Me da vibras De Grand Theft Auto 5 Qué pedo Es el equivalente De lo que acabas de hacer, wey ¿Pasará algo Si voy al cuarto Donde está el traje viejo De María? Tiene que haber un Ya tienen que empezar De salir los mods Que hagan que se pueda poner Ese Ese atuendo, wey No deberían salir monstruos En teoría Porque ya los maté a todos Cuando estaba Es más Ya ven Sí sale bueno Que sea precavido, wey ¿Ya vieron? Sale bueno Que sea precavido Porque si ahorita No me sale Ni un solo monstruo ¿Saben por qué fue? Porque cuando pasé aquí Cuando recién conocí a María Fue porque me chingué a todos, wey Y me tomé la molestia De asegurarme Que estuvieran muertos Si de aquí A la sociedad histórica De Silent Hill No me sale Ni un monstruo Es porque Salió bien Que los matara a todos Y ahí queda confirmado No soy violento Soy precavido ¿Es algo aquí? Ah, no Era la del cinturón Sí, yo también No puede ser que no sirva Y aparte soy violento Ah, no Es un reflejo De una luz Creo que era algo Fíjate que no he checado El estatus De los mods, eh Ya no tardan, wey El estreno El estreno oficial De Silent Hill ¿Cuándo fue? ¿El lunes? O el martes Porque de cuando Ya es el estreno Oficial Así ya Para todos Para todos Para todos Dale Una semana Y ya hay un chingo De mods Estos carros Ya los chequeé Ya y no hay nada Ok ¿Qué cosa rollito? Mira No salió ni un monstruo ¿Y por qué no salió ni un monstruo? Porque soy precavido No violento Soy precavido Ah, ya vi Gracias rollo Ya vi Sí está el Aún así lo voy a buscar yo después A ver Ahora va esta madre Siguiente sección Siguiente sección A ver En Silent Hill 2 Había En el 3 Hay una Uzi Está muy ridículo Que tengas una Uzi Güey Pero en el Silent Hill 2 Según yo Había el equivalente A una Magnum Pero era Era un rifle De cacería No me acuerdo Cuarto abandonado Un violín muy grande La Dama de la Luz La inauguración de una de las dos estatuas Que conmemoraron la leyenda local Lama de la Luz Foto El nuevo reloj Si no me equivoco Falta un rifle Era rifle Güey Sí Gracias Era rifle Güey Si no me equivoco Falta un rifle Y creo que como arma secreta Había una pistola Como espacial De munición infinita La Pistola espacial Es en el 3 Oh shit Es él Día brumoso Restos del juicio Esto me dice Que creo que si dejaron La sección del laberinto Título desconocido Autor desconocido Paisaje junto al agua Oh Una representación del área local Estilo indica que se realizó Alrededor de 1820 Cuando la región estaba poco poblada Y sin mucha infraestructura El pueblo del que se inspiraron Para Silent Hill En que parte de Estados Unidos está Porque si es un pueblo neta Güey Que hasta puedes ir a visitarlo Y creo que si es neta Un pueblo fantasma O casi fantasma Lina de carbón Wiltz Establecido alrededor del año 1850 Se mantuvo peritido Hasta comienzos de 1900 La mina tuvo un rol clave Para el En la revitalización De Silent Hill Brookhaven Hospital Cuando se Este hospital Se edificó En respuesta A la gran plaga Que siguió Una ola de inmigración En la zona En sus comienzos No era más que una choza Pero fue creciendo Y expandiéndose Hasta convertirse En un establecimiento médico Muy completo Más manicomio Que hospital Pero bueno Lo que tú digas Oh shit Entre las leyendas locales Tenemos la de la dama de la luz La historia cuenta Sobre una mujer Que fue acusada De brujería Y condenada Como castigo Le llevaron a una isla pequeña En el lago Un pequeño terrero rocoso Sin comida Ni abrigo El objetivo Era que sufrieran Una muerte lenta Y dolorosa Cuando su cuerpo Sucumbiera Ante el hambre Y el frío Lo que la gente Del pueblo No sabía Era que un joven Embelesado Por la mirada De la mujer Bella y brillante Como la luna de verano Le había jurado Amor eterno Cuando la condenaron Injustamente Según la opinión Del muchacho Él juró Él juró Que no la abandonaría A su destino cruel Mientras esperaba Una oportunidad Para fugarse Con su amada Todas las noches Se escapaba Y remaba por el lago Para llevarle comida Y abrigo Y cada noche Ella se paraba En la costa Con una vela Encendida Para ayudarlo A encontrar el camino Una noche En la que el cielo Estaba increíblemente Despejado Sin un nápice De nubes En el horizonte El joven Se embarcó En su escapada nocturna Como siempre Miraban la distancia En busca de la luz En la oscuridad Que le indicaría El camino Hacia su amada Pero esa noche La luna brillaba mucho Más que cualquier vela Al ver la luz Reflejada en el agua El joven se desorientó Remó Y remó Y remó Siguiendo la luz reflejada Esperando contra toda lógica Poder alcanzarla Ignoró el dolor De los brazos Y la falta de aliento Abrumado por la luz Ilusoria Abrumado por la luz Ilusoria Cuando el bote Se volteó El joven Estaba tan cansado Y debilitado De remar Que no pudo nadar Hacia la costa Y así fue como Sucumbió Y se sumergió En aquella tumba de agua Si bien estaba sola La mujer de la isla Jamás perdió las esperanzas Cada noche Seguía yendo a la costa Con su vela encendida Dice la leyenda Que quienes buscan El amor verdadero Aún pueden ver La luz de la dama En el lago Brillando para atraer A su amado Si bien la historia Es una metáfora Y una fábula Hasta cierto punto Está enraizada En la realidad Dado que el área Sufrió Persecuciones religiosas Como la de Y ahí se quedó Y ahí se quedó Esa historia Está bonita Yo ahora puedo Quedar así Por querer Una mina de carbón Si La peli Escalera de Jacob También lo fue No Me gustó De hecho La escalera de Jacob Déjame checar Algo rápido Porque según yo Tengo un dato curioso Pero necesito Verificar algo 1920 Sí En efecto Sí Tengo razón Para los que no sabían Perdón Tenía que confirmar Las fechas Para ver si esto Era todavía cierto Para los que no sabían Jacob's Ladder La escalera de Jacob Es una película De terror psicológico De los noventas Creo que del noventa En específico Que esa madre Inspiró A la creación De Silent Hill Esa película No la he visto Y la quiero ver Es la película Que inspiró Silent Hill Dicen que está buena ¿Y saben quién actúa? El de Ay, ¿cómo se llamó? En español ¿Cómo se llamó Esa película? La de Shawshank Redemption Del vato que se escapa De la cárcel Sí, escalera de Jacob El actor principal De esa película Es el güey De Shawshank Redemption Español de Libertad Creo que se llamaba En español Tenía un nombre Pendejo Bueno, aquí vamos De la cárcel Bueno, pues ¿Qué tanto voy a bajar? A la madre Ahí está Ya iba a darme la vuelta 11 de septiembre De 1820 Prisionero número C 221 Ok Ok Creo que sí Es el laberinto Ah, me lleva la chingada Sí está el laberinto Sí es el laberinto Wey Ah, fuck Odio esta pinche parte Puta madre Puta madre Por ensalzamiento En estrangulamiento La última libertad Del prisionero Es elegir su muerte Campo de prisioneros De Toluca Construido En 1862 Usó para vergar prisioneros Durante la guerra civil De Estados Unidos Se convirtió en la prisión De Toluca En 1866 Odio el laberinto Ah, su madre Me voy a perder Bien ojete aquí Wey Todavía en el pinche Juego original Me costó un trabajo Esta puta parte Ah, no, espérate Voy a investigar Acá ahí al lado Cerrado Ah, madre Ah Sing with me Sing from the hills Sing from the sand Sing from the hills Dream on 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 Ah Ah ¿Qué es el laberinto? ¿Qué es el laberinto? No, sí, gracias ¿Y sabes qué, güey? Preparen esos consejos porque sí me voy a perder aquí Mierda, si es el laberinto Sí, preparen esos consejos, chicos Aquí me voy a perder muchísimo Mierda, ¿qué es el laberinto? 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 Ahí está. ¿Puedes? Otra vez Salta Sin miedo, compa, salta Sigo sin mapa de esta zona Creo que ya me autoguardo No es un gran problema Simplemente poner la arma en la cabeza Eddie? Oh, uh, hola James ¿Qué sucedió aquí? ¿Quién fue eso? No sé, solo me vino a mí Ok Entonces él te atacó Y te atacó Sí Sí, eso es, él me hizo hacer Ok, calm down, Eddie ¿Tienes idea de por qué él haría eso? No sé Él vino de nada Él vino de nada Cualmente me tocó en la oscuridad Escuché los pasos Entonces me volví y él estaba ahí Y tú podías ver que él quería te asustar Sí, quiero decir La manera que él me miró Yo solo tenía que hacer Él me miró ¿Tienes pensaba que él vino a ti? Sí, quiero decir Yo puedo verlo en sus ojos Suos ojos Él me miró Él me miró Me maravilló Y yo le dije no No sé, pero... Él no escuchó Él no escuchó No puedes matar a alguien porque de la forma que te miras. Debería ver tu cara, James. ¿Qué es esto? El hombre que fue dead cuando llegué aquí. Me dejé, ¿no? Bueno, de todas partes. Me debes ir. Espera. ¿Vas a ir a la derecha? Sí. Te cancela. Creo que no es el laberinto. Creo que... ¡Qué jerga! ¿Cambiaron el orden? ¡Yay! Pistola. He hecho balas. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un flashback? ¿De cinemática de juego anterior? Debería ser después, ¿no? Porque tiene que ser en un... Tiene que ser en un refrigerador. No, yo también ya me confundí. Creo que ya no me acuerdo cuál era primero. ¿Agradecería un mapa? Es la prisión. Es la prisión, pendejo. No. ¡Oh! Ya me van a dar el rifle. Ya me van a dar el rifle. ¡Oh, shit! ¡Ahí está el rifle! ¡Fuck! Todavía no la encontraron. Tenía la llave del gabinete, así que podemos asumir que uno de los prisioneros se la llevó. Busca la llave de repuesto en el puesto de control de testigos y toma el rifle antes de que caigan las manos equivocadas. Mapa. Patio, bloque B, capilla. T, prisión. Güey, el rifle no lo voy a usar más que para jefes, güey. Porque esa madre es la magnum del juego. Es el daño... Es el daño de la escopeta, pero con una precisión bien cabrona, güey. Sí, este va a ser nada más para jefes y... a través Pyramid Head si le puedo hacer daño. No puedo salir por esta puerta, ¿verdad? No puedo salir por esta puerta... ¡Fuck! Oh, creo que ya sé Aquí sale un enemigo nuevo Y es el que creo Tengo que usar la escopeta ¿O la puedo rifar con? Aquí sale un enemigo nuevo Si es el que creo No sé si me lo puedo rifar con Con Millie ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven acá! ¡Suscríbete! 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 No la puedo abrir No la puedo abrir No la puedo abrir Ok Oye Roy, ahorita tu comentario me hizo pensar en algo ¿Te imaginas que uno de los nuevos finales esté... ¿Te imaginas que uno de los nuevos finales dependa de qué tan violento fui durante la partida? O sea que un final, si fui muy violento es James volviéndose loco, maníaco y asesinando todo, si fui pacifista o sea que haya finales pacifista y genocida, básicamente Ah, estaría muy hijo de puta, wey no sé si te puedes echar a Silent Hill siendo pacifista ¿No? ¿No? ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué puedo prender y apagar la luz? No, la película no tiene spoilers ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que es un caballo Fantasma o algo Puedes quitar a uno del extremo de la cuerda Estaré inocente A la derecha o a la izquierda Busca sus relatos Considera sus pecados O que decida el destino En este juicio privado Señorita justicia ¿Por qué escucho un caballo? La peli es un fan Que nadie conoce Debe ser wey Porque yo no he escuchado De ninguna película oficial De Silent Hill 2 Las únicas películas buenas De Silent Hill Las únicas películas que hay De Silent Hill Es la primera Que está muy buena Y la que va a salir ahorita wey Que es la misma Que hizo el director De la primera wey Que qué bueno Que decidieron hacerle secuela A esa película Con el mismo director wey Porque si hubieran hecho otra Sin ese director A su puta madre La hubieran Estoy seguro Que la hubieran cagado No he ido a la capilla Ah, vale Sin ojos No he ido a la capilla Ah, revivió Pero la dos está buena ¿Cuál dos rollo? ¿De qué madres hablas? Referencias A las cinco No he entrado No, no he entrado Porque aquí hay balas De pistola Y no las agarré Ah, no Aquí entré Aquí no he entrado Güey sin cuernos No, a la capilla no he entrado Eh, miren Racismo Ah, mira Ahí hay una pesa La pesa Más pesada ¿De dónde saliste? Au Estabas en el confesionario Culero Los prisioneros no sienten remordimiento De hecho, ni siquiera creen que son pecadores Hasta el más insignificante de ellos Intentará protegerse de la mirada Del señor Con las pocas palabras que conoce Y así sueñan felices Como los pecadores que son Porque no importa Qué tan vil y repugnante Sea la existencia La naturaleza humana prevalece Mmm, drogas No había habido No había habido de una prisión Que te obliga A ir a misa Hay de prisiones Que te dan la opción O la libertad De ir a misa What the fuck Voy a guardar por si acaso Silent Hill Revelation No sé de qué película hablas Wey Supongo que con eso Abro puertas, ¿no? ¿No? Ok, sobre las puertas, ¿verdad? Jabalí sin ojos Wey sin cuernos Serpiente sin cabeza Jabalí, paloma, serpiente Wey A ver, jabalí sin ojos ¿Qué puedo abrir con esto? No, abrí serpiente Bueno, sirve Serpiente sin cabeza Sí Sí Así abro esas madres Ahí está la llave Ahí debe estar la llave De... Del rifle Luis Luis ¡Suscríbete! ¿Afuera? ¿Bajó el pendejo? No No, no, ahí está Ahí está Sirve Nada Recordatorio para todos los guardias Con efecto inmediato es obligatorio Para todos familiares Con el manual de mantenimiento del generador Recordemos lo que pasó la última vez Que hubo un pico de tensión Aunque sé que a muchos de nosotros nos gustaría olvidarlo No podemos tener otro incidente No se murió bien alguien, supongo Ay, cabrón ¡Falte! ¡Precaución! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Vuelve a guerra, Anita! ¡Vuelve a guerra, Anita! Hasta lo sabía Asegurándome ¡Vuelve a guerra, Anita! 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 ¿Cuántos hay? La madre. Ahora me aseguro con los otros. ¿Dónde hay otro? ¡Aww! ¡Aww! ¡Módete! ¿Se puede abrir? ¿No se puede abrir? ¡Aww! ¿De dónde sale? ¡Aww! 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 ¡Vengao! ¡No me digas que son infinitos! Para curarse. Todos están cerrados. ¡Pistola! 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 No, pues es. La cagué. Creo que la cagué. Creo que la cagué. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Sí, ahora todo está accesible. Oh, shit. 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 Discapacitado para tener privilegios. El rifle. Rifle. Aquí voy. Bueno. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ay, a huevo Directito, guardar Rifle, ven a mí Oh, sí Rifle de caza Oh, yeah Cartucho de escopeta, dos ¿Y cuánto me dio de rifle? Cuatro Ok, dos cargas completas Perfecto, güey Oh, yes Ahí está Quizás no veo el canal y por eso no entendiste a todo Creo, güey Pero, güey, según yo Mi sarcasmo sí se entiende fácil Pero bueno Déjenme guardo de nuevo Tenemos el rifle A huevo Ahora, guapos Les dije que iba a ser stream cortito Y es que sí tengo evento al rato Y todavía, por desgracia, tengo cosas Que sí me agarró Me quería seguir más derecho Pero me agarró en curva esta madre Bueno, guapos, somos preciosos De nuevo, una disculpa que el stream sea cortito Pero tengo un evento ahorita Entonces tengo que cortar temprano Pero no se preocupen Yo mañana ¿Mañana es jueves? Sí Mañana tenemos jueves de juegos indie Y el viernes les sigo, güey Mañana es jueves de terror Jueves de juegos indie Y el viernes les sigo, chicos Entonces, dale Los voy a dejar con una amiga Ahí está Denle amor Denle amor Yo procedo a irme a descansar Y los veo mañanita Los veo mañanita ya para stream normal Y el viernes para otro stream largo Jugando Silent Hill Quiero mucho, guapos Que descansen Bye, bye